Se viene Boca Blom, pasa por Gago, Gago para Meli, Meli que domina, la sacó hacia atrás para Fernando Gago, tres cuartos de cancha, va Gago, entrega hacia atrás para Meli que toca para Herbes, se viene Boca y va Herbes, levanta la cabeza, es un amago y tiene que volver hacia atrás, porque ya se armó todo palestino, abre el fútbol para taparme la boca, viene para Palacios, va para Boca, se viene Chávez, quiero, 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 gol, 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, no había tenido ninguna buena, pero apareció la rotación, apareció chá, 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 Chávez, se lo dije, picón diagonal, picón diagonal, la única que tuvo, abrió muy bien el hueco Gigliotti y Chávez para empujarla, apareció Andrés Chávez, minuto 38, Boca, Boca dice presente en Chile Boca 1, Palestino 0 Y que bien le viene este gol a Chávez Y que bien le viene este gol a Boca Fernando Gago, fundamental en esta jugada Manejando los tiempos, viendo para un lado Para el otro a quien dársela Gigliotti, llegó la pelota Marín, Marín, aquí lo vemos La pelota le llega a Chávez Define ante la salida de Melo, suave con la zurda Un gol importantísimo para Chávez Y para Boca que no estaba teniendo un buen primer tiempo Silva que levanta la pelota cortita Entregándola para que se venga por el otro lado Juega la Naro, ya no lo tiene, escudero Va la Naro con la pelota, amaga, larga Y la regaló, bueno Los defensores con la pelota Falta jerarquía ofensiva Y se viene Boca por Lodeiro, que bien Lodeiro La pisó, va el gol de Boca Se viene Chávez, Chávez, Chávez Quiero Palacios, quiero, 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 gol ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca De Palacios De Sebastián Palacios, el pibre de Boca ¡Gol! ¡Gol! De Boca Habíamos dicho que se suicidaba en el fondo el equipo chileno Apareció Palacios para enganchar, para trabar Enorme Lodeiro, el pase que le dio Le dijo, tomá y hacelo Hizo la pausa para que no queden offside Y Palacios mano a mano con Melo Espero que el arquero se mueva y definió por arriba Llegando al minuto 23 del segundo tiempo Boca empieza a liquidar la historia Palacios de goles para Boca Boca 2, Palestino 0 Decía nuestro relator que la jerarquía de Boca Lo podía liquidar en cualquier momento Estábamos dudando si Lodeiro estaba para la marca o para el juego Bueno, Lodeiro nos tapó la boca nuevamente Lodeiro metió un pase sensacional para el pique De Sebastián Palacios que está en una semana dulce Metió su tercer gol Sumado a los dos contra Olimpo Boca 2, Palestino 0 Liquida la historia